estimados buenas tardes soy maxi hoy vamos a mostrarles los diodos que les explique que una comporta una sola vía o sea que la corriente digamos fluía hacia este lado hacia allí o sea el positivo entra por aquí sale por acá la rayita marca el cátodo y esto es el ánodo y en forma de triangulito recuerdan con una rayita delante marca que la corriente puede circular de esta manera los hay de este tamaño los hay un poco más potentes como este que es como de 10 amperes este de 6 este creo que es de 3 amperes y este que está aquí más pequeñitos de 1 hay más chiquitos como estos o sea hay un montón de tipos siempre hay que mirar la hoja de datos porque uno lee la nomenclatura que tiene el diodo que la dice acá en este caso dice mur 860 no sé si se alcanza a ver uno busca en internet de información y puede ver que es cada terminal que tensión tiene cuánto soporta que voltaje cuando todos los datos se los puede enviar la hoja de datos después veremos cómo leer la hoja de datos le aplicar cómo medirlo en un multímetro como éste o cualquier otro parecido lo colocan en modo de diodo que es esta parte si se fijan tiene una parte amarilla que marca capacitó en capacímetro digamos una forma un capacitor y la parte blanca este botón amarillo si lo tocamos aquí el multímetro o tester se transforma en capacímetro o medidor de diodos acá está el simbolito de diodos vamos a medir un diodo para mostrarles recuerden si circula en este lado de aquí para allá acá deberíamos tener tensión correctamente nos funciona el diodo nos marcan una lectura esa lectura que dice punto 528 529 es la cantidad de minivoltios que pierde porque si bien la corriente circula hacia este lado y no hacia este hay una hay una pequeña parte que se pierde o sea en el diodo si digamos si necesitamos 15 volt de este lado van a salir un voltio porque 500 mil y voltios van a perder lo ven 529 y 32 varía un poquito ahora si lo damos vuelta no va a circular nada y ahí les está indicando que el diodo está funcionando bien lo ven si hubiera un problema en el diodo sonaría un pitido como eso marcaría un error que el diodo está muerto o si de ambos lados marca cero o sea de los donados marca cero es porque el diodo tiene algún problema o si de ambos lados lo marca así es en día que el diodo está en mal estado pero siempre que los vean no seguían simplemente a es un diodo porque hay de muchos tipos hay de alta velocidad hay de conmutación hay sener que son regulados estos son diodos que pueden ser rectificadores o regulados que son diodos en después los veremos que es un sener pero siempre en la nomenclatura así pueden saber cómo medirlo por eso está la hoja de datos simplemente busca en internet ponen el diodo en este caso como este pequeñito que se llama un n 4007 lo escriben y les va a marcar su tamaño su físicamente como es cuánto mide cuánto voltaje soporta de cuánto voltaje de reverso puede soportar porque no es que yo le envió voltaje reverso y es infinito lo medimos a este marca quien 277 y este que es un diodo de más potencia que también lo pueden ver en este formato que acaba un disipador porque este diodo puede disipar más potencia lo medimos y va a funcionar de la misma manera a ver vamos a medirlo así no debería marcar nada correctamente ahora el voltaje lo enviamos por al revés del ánodo hacia el cátodo y ahí no va a lecturar en 450 este diodo tiene la pérdida menor curiosamente este es un diodo ultra rápido pero hay unos diodos que llaman shot key que tiene un voltaje menor que a lo mejor marca 200 mini voltios 100 porque tienen mayor eficiencia vamos a verlo en acción acá tenemos un led una fuente encendida conectamos el led de esta manera y vemos que entiende lo ven perfectamente pagamos la fuente se apaga enciende vamos a colocarlo de la misma manera vamos a colocar el negativo aquí ahí al diodo no le llega tensión no le llega no hay circulación de corrientes no funcionaría si yo aquí le envío la electricidad los 5 voltios el diodo va a encender 5 dios es mucho para el diodo pero un ratito no hace nada ok bien ahora qué sucede yo en vez de colocar la atención acá la colocó en el diodo vamos a ponerlo aquí y el otro terminal del del diodo lo colocamos en la atención y no enciende porque no enciende recuerden el triangulito que les enseñé que tiene esta manera y la rayita que marca la salida sea la corriente puede circular así pero no así entonces el diodo no enciende mírenlo no va a encender no circula corriente de acuerdo ahora si lo colocamos al revés si colocamos está la salida y la entrada de la corriente positivo así de esta manera como el triángulo lo marca seguramente a encender el led lo ven pero será en el detalle ven como enciende un poco más débil vamos a colocarlo directo ven ven que enciende más débil el diodo como que enciende como que tuviera menos potencia como que algo le sucede lo ponemos acá y enciende más fuerte ven el brillo lo notan y aquí un poco menos esos son los 500 mini voltios que nos marcaba el multímetro tester o sea el diodo nos deja circular corriente en un lado si nos prevé que la corriente no circula hacia el otro lado después veremos su utilidad ahora aparece algo como que para qué me sirve ya después vamos a ver lo útil que es y para cuántas aplicaciones se usa pero pierde algo o sea ya empezamos a ver que los componentes si bien los cafetores tienen hacen guardan capacidad las resistencias pierden transforman o sea disminuyen perdiendo energía de calor bajan la corriente ya son útiles pero tienen un límite y una forma de funcionar vamos a observar algo también hay otra forma de medirlos con aparatos como este que son prácticamente automáticos yo coloco vamos a colocar acá un diodo vamos a apartar este multímetro aquí y ponemos este que es el que les mostré antes que yo para arrancar este es muy bueno lo recomiendo porque son prácticamente económicos y hay automáticos enviamos acá ahí nos va a decir ven lo ven que es un diodo que se o sea el ánodo es el número 2 el cato del 1 y nos dice que pierde 500,25 mini voltios esto la competencia después la veremos para que esto es más avanzado lo ven este es un tipo de multímetro automático digamos que cualquier componente que yo ponga aquí ya sea resistencias capacitores lo que sea me va a decir qué tipo de componente es y cuál es su medida vamos a probar este diodo de menor potencia que el anterior ahora lo coloco entre 1 y el 3 el terminal entre 1 y 3 pero también lo puedo poner aquí por si fuera un diodo smd entienden vamos a sostenerlo entre 1 y 1 y 2 por ejemplo o 1 y 3 así lo sostenemos ahí nos marca entre el 2 y 3 hay un diodo que pierde 642 mini voltios después veremos que es este ir micro amperes después lo vemos ven los datos que nos arroja esto es un poco si bien es algo más económico este hay este multímetro que este este es más preciso por supuesto pero este es más funcional y después tenemos uno más económico todavía que son de este tipo ahora lo tengo cargando porque la batería estaba agotada pero ponemos por ejemplo del terminal 1 al terminal 3 lo cerramos presionamos aquí va a arrancar y nos va a decir diodo entre terminar 1 y 3 y nos marca cuál es el anodo cuál es el cátodo y ven 640 mini voltios lo que pierde como se dan cuenta los dos marcaban algo diferente 640 mini volt este marcaba 500 y pico ya más o menos no son aparatos de mucha precisión tampoco lo son los diodos porque son diodos normales hay diodos de mucha calidad de muy eficientes que nos pueden marcar datos más precisos y el data sheet nos va a decir cuánto es el voltaje que pueden soportar cuál es su corriente que soportan y específicamente para que se utilizan porque es ultra rápido porque es rectificador después lo veremos pero sabemos identificar qué es un diodo cómo es cómo se usa al menos una pequeña parte y cómo medirlo con los tres tipos de aparatos que tenemos normalmente les agradezco mucho por escuchar luego explicaré otras otros componentes cómo medir y demás si les dejan si me dejan un like me ayudan a motivar a seguir digamos con esto que aparece que mucha gente les está gustando así que me parece fantástico poder enseñarles a todos esto les agradezco a todos muchas gracias muy amable